Monserrat Vázquez Acevedo, candidata a la presidencia municipal de Celaya por el PRI, inició su campaña con una caminata de la comunidad de San Antonio de Gallardo al Jardín de San Juan de la Vega, en compañía del candidato a la gubernatura Gerardo Sánchez García. La PRIista en su primer mensaje ante la ciudadanía señaló que busca la presidencia municipal sea para el beneficio de la gente, porque hoy la ciudadanía ha perdido la esperanza en los gobiernos del PAN. Vázquez Acevedo recalcó que hoy se le presenta la oportunidad de darle la cara a los problemas que se están viviendo en el municipio. Pidió el apoyo de la gente. Al término, candidata tricolor escuchó a algunos habitantes que le expusieron las problemáticas que viven. La principal fue la inseguridad que hay y la falta de servicios médicos. Por su parte, Gerardo Sánchez García, candidato a gobernador, dijo que el gobierno municipal no tiene la capacidad para defender a la ciudadanía por el pésimo gobierno del PAN y que Celaya, el municipio donde hay más inseguridad de todo el estado, por eso tiene que reconstruir Celaya y una mujer con talento y preparada lo puede gobernar. Con información de Luis García e imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Amairani Palacios.